El ciclo de Cori, ya lo hemos hablado varias veces, pero lo vamos a volver a hablar. Ahora, el ciclo de Cori y Cori en realidad se llama porque lo dilucidaron los experimentos realizados por Cori y Cori, que era un matrimonio, no me acuerdo exactamente de dónde, qué universidad estaba, no importa. Pero digamos, ya estamos, supongo, cerca de unos 70-80 años desde que lo descubrieron. El ciclo de Cori podríamos decir que es un proceso metabólico que involucra rutas conocidas como la glucólisis y la gluconeogénesis, pero de tejidos distintos y que ocurre en una situación en particular. Entonces, ¿qué tejidos involucra? Por un lado, el ciclo de Cori siempre funciona, pero se exacerba cuando el músculo estriado, o músculo esquelético, aumenta bruscamente el requerimiento energético. ¿Cómo es esto? Supongamos que esto es el músculo, una fibra muscular. Ahora, pensemos en cualquier fibra muscular de mi organismo. Yo en este momento, mi fibra muscular está trabajando, la de las piernas me muevo, la de los brazos, la lengua, el cuello, los músculos de la boca, los masticadores, todos trabajan. Entonces, el músculo está realizando contracción. La contracción muscular, nosotros sabemos que para que ocurra, tienen que interactuar los filamentos gruesos con los finos, pero para poder actuar, necesita ATP. ¿Ese ATP de dónde sale? Bueno, el ATP sale de la fosforización oxidativa, que recibe energía de la cadena respiratoria, que funciona gracias al oxígeno, que le viene en la sangre, que viene desde el pulmón, y en el último término viene el aire. Así llega. Esta cadena respiratoria también funciona con una DACHE. Tú me decís, ¿dónde viene esa DACHE? Bueno, simplificando bien, del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Y otra parte viene, cuando la glucosa se transforma en piruvato, y este se transforma en acetil-CoA, acá también se genera una DACHE, entonces todo esto se canaliza. Y acá en la cadena respiratoria, ¿qué ocurre? Se transforma todo en NAD, y esto vuelve a ser utilizado acá. Entonces, yo estoy haciendo contracción, continuamente estoy generando ATP, y lo estoy gastando, continuamente estoy transportando en ADACHE a NAD, y estoy posibilitando que esto ocurra. Por supuesto, este NADACHE también puede venir de la beta-oxidación, que funciona con ácidos grasos, que también genera acetil-CoA. Así está funcionando mi músculo ahora. Es decir, yo genero NADACHE y rápidamente lo transformo en NAD y genero ATP, y lo voy utilizando. Y me va llegando oxido, y así funciona. Ahora, supongamos que en un determinado momento, por alguna causa, yo este gasto energético que estoy teniendo ahora, aliviano, de moverme, caminarme, reacomodarme, cambia, ¿por qué? Porque me dicen, bueno, está por caer un meteorito sobre tu casa, está a 2 kilómetros, viene a 20.000 kilómetros por hora, va a caer en 10 segundos, yo voy a salir corriendo, voy a saltar por encima del tapio, voy a salir a la calle, ¿cierto? Es decir, de repente, puede ocurrir que yo necesite aumentar muchísimo la contracción. Cuando aumento muchísimo la contracción, me va a aumentar muchísimo la cantidad de ATP. Me va a aumentar muchísimo la cantidad de ATP. Y ese aumento de la cantidad de ATP va a ir de la mano. Perdón, si aumenta mucho la contracción, me va a bajar la cantidad de ATP porque lo uso. O sea, me aumenta el uso, pero la cantidad de ATP baja. Por lo tanto, si baja la cantidad de ATP, eso me permite pensar que lo que va a estar aumentando es la cantidad de ATP. O sea, va a haber mucho ADP, ¿cierto? Al haber mucho ADP, eso es un regulador alostérico que lo que hace es estimular el funcionamiento de la caída respiratoria. La caída respiratoria va a empezar a producir más energía para que se produzca ATP. Es el mecanismo por el cual se controla. O sea, si yo entro a correr, el músculo empieza a producir más energía porque el aumento de ADP estimula la caída respiratoria. Pero, ¿qué ocurre? Como el oxígeno tenía que hacer un largo camino, y yo solo tenía 3 segundos para salir de esta habitación, acceder al patio y poder escaparme. La cantidad de oxígeno que me puede estar llegando, la caída respiratoria está estimulada, pero la cantidad de oxígeno se torna insuficiente. Para todo lo que yo quiero hacer. Entonces, al haber insuficiente cantidad de oxígeno, ¿qué ocurre? Aumenta la cantidad de NADH porque no lo puedo transformar porque no me alcanza el oxígeno que llega, y por lo tanto baja la cantidad de NADH. Entonces, al bajar la cantidad de NADH, ¿qué pasa? Se me frena el ciclo de Krebs, se me frena la escarboxidación oxidativa, porque necesita NADH, y también se me frena la beta-oxidación, porque también necesita NADH. Y yo decía, ¿y por qué no se frena la glucólisis? La glucólisis no se frena porque, al haber aumentado, como dije, el NADH, hay una enzima que está, recuerden que todo esto, está en la mitocondria. O sea, sí. Todo esto está en la mitocondria. Ante la mayor contracción, aumentó el NADH, y esto está en el citosol. Y en el citosol hay una enzima que se llama LDH, o láctico deshidrogenasa, que utiliza justamente NADH y piruvato para dar un producto que se llama lactato. Es decir, que cuando la contracción aumentó mucho, de manera que el oxígeno que llega es abundante, pero no alcanza, se acumula NADH en la mitocondria, se frenan los procesos mitocondriales, pero sigue este proceso. ¿Qué ventaja tiene esto? Si lo recordamos, acá en la glucólisis había una fosforilación a nivel de sustrato que forma ATP. Y la contracción, ojo, la contracción no ocurre dentro de la mitocondria. Esto, como así, la mitocondria se cierra acá. La contracción muscular, las proteínas, actina y miocina, están acá. Acá, entonces, ante un déficit de oxígeno por aumento de la demanda, es decir, no es que hay poco oxígeno, no me alcanza porque demando mucho más en la contracción, se me empieza a formar lactato y eso posibilita que cuando se forma el lactato, el NADH del citosol se vuelve a transformar en NAD y lo puedo volver a utilizar. Entonces, esta parte de las vías metabólicas puede seguir funcionando y genera moléculas de ATP a nivel de sustrato que pueden mantener la contracción. Por eso, si yo paso un estado de reposo, un estado de máximo movimiento, puedo seguir produciendo energía aunque no me llegue oxígeno. Es más, yo me puedo tapar la nariz y correr 100 metros. ¿Cómo se va a correr 100 metros sin oxígeno? Corrir 100 metros porque el músculo tiene el mecanismo de seguir formando ATP en este nivel. Pero acá, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente de esto es que durante este proceso se formó algo que antes no se formaba. ¿Qué es esto? Y a principios, ¿por qué se formó ahora el lactato? Y ahora se formó el lactato porque en el citosol aumentó el NADH porque no lo puedo usar acá en la respiratoria. ¿Y para qué sirve ese lactato? Dice, para nada. Entonces, ¿a dónde va? Va a la sangre. Va a la sangre. En otro lado, el hígado tiene la posibilidad que el lactato ingrese. Pero acá el hígado se encuentra con una situación particular. Cuando yo corro desesperadamente, lo que corren son mis músculos. El hígado, cuando yo estoy corriendo, recibe más oxígeno que lo normal. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a correr, la velocidad, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca que llevan sangre aumenta. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno en el hígado es más que suficiente. ¿Por qué? Porque la sangre en nuestro organismo lo van a estudiar el año que viene. Nuestro sistema sanguíneo es un sistema en paralelo. Entonces, cuando va más sangre al músculo, también va más sangre al hígado. Y va más sangre al cerebro. Por eso siempre a los alumnos les recomiendo, cuando están cansados y no les entra más en la cabeza, salir a hacer una actividad física y me despejé. No, no es que me despejé. Le di oxígeno al cerebro y al darle oxígeno genera más ATP y ahora funciona todo mejor. Entonces, ante una contracción intensa del músculo, donde el oxígeno era insuficiente, pero no quiere decir que no hay oxígeno. Hay más que lo normal, pero no alcanza. En el hígado también hay más que lo normal. Entonces, si hay mucho oxígeno, la cadena respiratoria funciona mucho mejor transformando el nadache en nada. Por lo tanto, en el hígado, lo que va a haber mucho es nad, no nadache. Entonces, si hay mucho nad, ¿qué ocurre? Este lactato con el nad se transforma en piruvato y en nadache. Este nadache, por supuesto, vuelve acá a la cadena respiratoria. ¿Y este piruvato qué ocurre? Y si hay mucho oxígeno y funciona mucho la cadena respiratoria, también funciona mucho la fosforilación oxidativa formando ATP. Quiere decir que en esta condición también hay mucho ATP. Por lo tanto, yo tengo mucho ATP, tengo mucho piruvato, lo puedo utilizar en la gluconeogénesis para formar glucosa. Y esa glucosa, como en el hígado le puedo sacar el fósforo, al quedar así sin carga, puede utilizar los transportadores de glucosa y salir a la sangre. Y el músculo la puede incorporar. Y entonces, ahí, uno dice, bueno, cuando hay déficit de oxígeno, que lo llamamos normalmente condición anaeróbica, y muchas veces lo interpretamos mal, anaeróbica no quiere decir sin aire ni sin oxígeno. Anaeróbica quiere decir, cuando hago una contracción voluntaria anaeróbica, quiere decir que estoy haciendo una producción de energía muscular muy grande, pero el oxígeno es insuficiente. Entonces, en condición muscular anaeróbica, la glucosa transita hasta piruvato, y por esa anaerobiosis parcial, sobra nadache, y entonces se forma lactato. En lactato nada tiene que hacer en el músculo, sale en la sangre, el hígado lo puede captar, se encuentra con una situación de mucho oxígeno, y por lo tanto, mucho nad, que le permite pasar a piruvato. También hay mucho ATP por la presencia de oxígeno en la cadena respiratoria, forma glucosa, la glucosa sin fósforo puede salir a la sangre, y el músculo que está deseoso de glucosa puede entrar acá. Y me queda un ciclo, el ciclo de CORE. Es una vía, es glucólisis anaeróbica muscular con gluconeogénesis hepática, simultánea, originada por un déficit de oxígeno en el músculo. Por supuesto que esto puede funcionar también en situaciones de isquemia, cuando un tejido deja de ser, por ejemplo, el músculo cardíaco, es un músculo, consume muchísimo oxígeno, usa básicamente ácidos grasos, o sea, usa básicamente beta-oxidación. Pero, utilizando un poco lo que me explicaba Pilar, si por alguna circunstancia, por un estrechamiento de los vasos sanguíneos, o por algún trombo, digamos, un coágulo que se forme en el interior, se tapó en uno de esos vasos, no va a llegar sangre al miocardio, al no llegar sangre no va a llegar oxígeno. Entonces puede ocurrir que una situación patológica de ese tipo deje de funcionar la cadena respiratoria, porque ahora sí no llega oxígeno, pero el miocardio es un músculo, entonces puede empezar a formar algo de ácido, láctico, y va a producir, poder producir algo de energía y sobrevivir un tiempito, ¿no es cierto?, un tiempito. Entonces lo que hay que hacer rápidamente ahí es romper ese coágulo, entonces hay sustancias que se llaman fibrinolíticas, enganchándolo a lo que hablamos con Pilar, yo le decía que el coágulo era la formación de, a partir de fibrinógeno, de fibrina, y ahí se forma el cálculo, el coágulo, entonces si yo quiero restablecer que la sangre vuelva a fluir, tengo que romper la fibrina, entonces los medicamentos que se usan ahí se llaman fibrinolíticos, rompen eso. Bien, todo está tremendamente relacionado. Bueno, muy bien, espectacular. Bueno, Prisciera lo que pedía brevemente, esto es más brevemente que esto, no hay, pero bueno, de todas maneras entendemos que el ciclo de Cori es un proceso por el cual el músculo transforma glucosa en lactato, la exporta y el hígado transforma lactato en glucosa. Acá lo que estoy entendiendo es por qué funciona así, y está relacionado con el funcionamiento de cadena respiratoria, los niveles de ADH, de ATP. Esto lo van a estudiar mejor el año que viene, pero si ya lo vengo entendiendo ahora es mejor.